Sí, en el día de ayer, el representante del Ministerio Público Fiscal, la doctora Elieke Leguizemón, ha fundamentado el pedido de prisión preventiva para el imputado y detenido Manfredi por los aberrantes casos de abuso en contra de los menores. Ella lo ha fundamentado en las calificativas, recordemos que tiene el abuso sexual con acceso, gravemente ultrajante, corrupción de menores, todo eso en concurso real de delito. En las siete denuncias que pesan en su contra, ha argumentado los riesgos procesales con las declaraciones testimoniales que están pendientes, una serie de pruebas también que se encuentran pendientes y asimismo nosotros hemos apoyado, por supuesto, lo peticionado por el Ministerio Público Fiscal, hemos remarcado también que el mismo detenido estaría, digamos, incumpliendo o impidiendo el normal procedimiento porque ha sido sometido a una pericia psicológica, lo cual él se ha negado a hacerla. Doctor, en lo que hace a las denuncias, ¿cabe la posibilidad de que aquellos que ya denunciaron quizá puedan ampliar algo, teniendo en cuenta que pasó el tiempo, puede haber algún nuevo recuerdo o puede haber nuevas denuncias, ¿eso sigue latente? Mira, el proceso psicológico que sufren las víctimas de abuso, puede ser que surjan nuevos hechos, les surjan nuevos recuerdos. Las víctimas están en tratamiento psicológico particular, llevar, poder realizar las denuncias ha sido a consecuencia de un tratamiento psicológico llevado contra los hechos. Y sí, yo le he manifestado a la jueza ayer que nos hemos entrevistado con tres personas más que están en ese proceso interno de ver de realizar las denuncias, ¿no? Es más, ellos tampoco le han podido contar a sus padres lo que está pasando, no saben sus padres que son víctimas de Manfredi. Y son situaciones, la verdad, extremas, dolorosas, y hay que tener en cuenta uno de los fundamentos que decíamos nosotros, es que la normativa legal no ha contemplado el proceso interno psicológico que sufren las víctimas a la hora de abuso sexual de menores. Por eso le pedimos a la jueza que valore los tratados internacionales, en especial el interés superior del niño contemplado en su convención y la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Justicia. ¿Todavía siguen esperando quizá más informes o más detalles de algunos de los clubes donde trabajó esta persona? Sí, eso ha manifestado el Ministerio Público Fiscal, la verdad, salvo el Club El Grano o los demás clubes, los informes son, unos no han remitido y otros son muy escuetos, por lo cual la Fiscalía ha manifestado que están pendientes las testimoniales de los clubes e incluso los miembros de la Comisión Directiva de años anteriores. La última, ¿esto se va a resolver en forma escrita en los próximos días? Eso no ha comunicado la jueza que ha intervenido en la audiencia, la doctora Vitar, tengamos en cuenta que ha sido una audiencia extremadamente larga, ha llevado casi toda la mañana y lo va a resolver por escrito y nos va a comunicar los fundamentos de la resolución vía PDF. Gracias por ver el video.